La grande gran vida se lo da A la vele, 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 va Cuido, camínalo Puedo ver el llanto en tus ojos La lluvia, el viento y el lodo Algunos olvidamos que somos Uno más dentro de todo Decidimos que podíamos empezar a hacer algunos murales acá en Cojimán Y bueno, eso fue creciendo, fue creciendo Y en eso invitamos a Jessica también para que participara con nosotros Y bueno, ahí está con nosotros Va por ahí, por el tema ecológico Es como que cuando tú entras aquí a la playa Los pensamientos que me vienen a mí No sé, es una playa, pero está sucia, quisiera que esté bonita Lo que yo plasmé aquí es una forma también de sensibilizar a las personas De que se den cuenta Que no se va a echar basura al mar Porque toda esa basura que tú echas al mar Después se regresa a ti Tanto en la misma playa llena de escombros Como el mismo pez que te está comiendo Es como usar el mural pero también que tenga un contenido Que tenga un mensaje Hay muchos de los muros por donde hemos estado haciendo los trabajos Que hasta ese momento eran muros invisibles o simplemente grises Siempre me ha gustado pintar Pinté un mural Me invitaron a pintar un mural Y a partir de ahí lo primero que hice fue una jirafa Me llena pintar, me gusta pintar La fotografía me gusta pero como que pintara la espinita esa que tenía ahí Y así fue Realmente pensamos que la gente se va a sentir mejor Que hay una diferencia entre estar adentro de la casa Y verle el muro como estaba A verlo y que los colores te puedan brindar otra imagen Desde que se hizo estos murales tan hermosos Todos los días por la mañana yo contemplo desde mi ventana El mar y los murales que están muy hermosos De verdad te refrescan por la mañana Si tienes algún problema mira esto y mira los murales Y te da ánimo incluso con el confinamiento que tuvimos Esto ha dado fortaleza Ellos se lo dedicaron a nuestros médicos Los valientes A las madres A todos los cojimeros El primer mural que hicimos fue dedicado a los médicos Por esta cuestión de la pandemia El COVID y eso Empezó Alian pintando a una sola niña Pero nos embueamos Me llamamos y nos embueamos Pintamos cuatro más, tres niños más Hicieron cuatro La gente interpretó eso Porque cada vez que pasaba alguna gente por ahí Nos decía felicidades, gracias, qué bueno Le hacían falta colores Le hacían falta ese ánimo Para el lugar donde estamos viviendo Yo abogo porque vengan a arreglar esto aquí Porque a veces hacemos trabajo voluntario Y no lo vemos porque no tenemos mucho apoyo Y yo le he pedido al gobierno Que se dedique a esta parte de aquí Que es la mejor Es una belleza Además vienen muchos turistas Vienen muchas personas A mirar esto aquí Yo considero que el arte del graffiti Y sobre todo el arte de mural Si puede llegar a crear conciencia en las personas Siempre y cuando se encuentre el mensaje concreto Que les lleve rabia a las personas Todas las personas que se han acercado Es para darnos criterios positivos Y agradecernos por todo lo que estamos haciendo Porque esto era algo que necesitaba acogirme Desde hace mucho tiempo Yo adivino el parpadeo Agua De las luces que a lo leo Camina Van marcando mi retorno No No Y No Por Gracias por ver el video.